Bueno, pues como somos puntuales, Carlos, yo creo que... Sí. Bueno, bienvenidos a todos de nuevo a otra de las sesiones de la formación que estamos intentando llevar durante todo este año. Y hoy, como veis, que está Carlos aquí, es porque vamos a ver un tema de la parte de ayudas o productos de apoyo. Y bueno, vamos a centrarnos hoy, ya vimos uno general, hoy vamos a centrarnos en ya cosas concretas. El día de hoy vamos a ver la parte de productos de apoyo para comer y beber, que es de las partes, yo creo que más nos va a permitir que un paciente, o no un paciente, porque al final no son pacientes, somos personas las que nos beneficiamos de estas ayudas, porque lo que hacen es facilitarnos el día a día. Así que nada, Carlos, cuando quieras empezamos. Sí, sí, buenos días de nuevo a todos. Efectivamente, y además tenemos la sensación por comentarios de clientes que este grupo de productos, en cierta manera son un poco como los grandes desconocidos, que no nos terminamos de hacer a la idea de la amplitud de ayudas y de todas las soluciones que aportan para facilitar la autonomía de personas a la hora de comer y beber. Hemos puesto en la primera diapositiva, debajo del título, una cosa rara que dice ISO 1509. ¿Por qué? Pues porque esta semana, la semana que viene, el día 26, entra en vigor un nuevo reglamento que nos anima a utilizar la clasificación ISO para poder identificar perfectamente cada uno de los productos. Entonces, en este caso en concreto estamos en la familia 15. Voy a hablar principalmente de la 0-9. Luego Carmen hará referencia también a algunos otros productos de la familia 15 que no son de la 15-09. Pero bueno, no me voy a enrollar más. Vamos a hablar entonces de productos para comer y beber. Como comentamos en otro seminario de manera mucho más global, la postura es fundamental. La postura de sentado es fundamental para facilitar la devolución de los alimentos. Un buen apoyo del tronco también. Por eso, todo lo que sea apoyar los codos en la mesa para mejorar la coordinación es fundamental. Y, como es lógico también, poner la comida dentro del campo visual del usuario. De esto comentaremos que está demostrado que el color rojo, por ejemplo, de los productos está especialmente recomendado para usuarios con un deterioro cognitivo. Y por eso, muchos de los productos están disponibles en ese color. Vamos a hablar de cuatro, voy a hablar yo, antes de que Carmen concluya el seminario, de estos cuatro puntos. Vamos a ver de platos y boles, tazas, cubiertos. Y también, de un complemento muy importante, que proporciona autonomía de una manera que a veces igual no nos terminamos de dar cuenta, que son los manteles antideslizantes. Que no son de la familia ISO 15, sino que en este caso son de la 24. Productos de apoyo para la fijación, pero que veréis que es importante como complemento de todo lo que vamos a ver. ¿Vale? Entonces, en general, estos platos y boles. Ahora voy a hacer una presentación general y luego vamos a ir viendo, para que os deis cuenta, de la variedad de productos que hay disponibles que tienen que ver con este grupo de productos. Por ejemplo, platos o boles con ventosa. La ventosa normalmente es extraíble, pues para poder lavar bien el plato. La mayoría de estos productos están diseñados para lavar hojillas, no todos, pero la mayoría sí. Se puede limpiar el plato, se puede quitar la ventosa y volver a poner después para poder realizar mejor la limpieza. ¿Para qué necesitamos una ventosa? Pues para que una persona que solamente puede utilizar, por ejemplo, una mano, pues pueda, no se le escape por, no se le vaya de excursión sobre la mesa el plato. Una alternativa a la ventosa es que la parte inferior sea antideslizante. Como vamos a ver, esa superficie antideslizante puede ser un círculo de material antideslizante o todo el fondo del plato. En los platos también vamos a ver platos inclinados para poder recoger la comida contra uno de los extremos del plato. Con reborde para que esa pared sea mayor y podamos recogerla con más facilidad contra el borde. Platos isotérmicos, las personas que necesitan este tipo de productos suelen tardar más de lo normal, por decirlo de alguna manera, en comer. Necesitan más tiempo por las pausas y por, entonces la comida se puede quedar fría y hay soluciones para mantener la temperatura de la comida. Con diferentes compartimentos, esto nos puede sonar, pues, de los colegios de nuestros hijos, les ponen el arroz en uno de los cuencos, tal. Y los colores que he mencionado antes, el rojo está especialmente indicado para personas con deterioro cognitivo. Vale, entonces, sobre estos comentarios generales y para ver lo que hablábamos de esa amplitud de productos, pues podéis ver a la izquierda un plato con ventosa y a la derecha un bol con ventosa. A esto le llamamos bol, es un anglicismo aceptado por la Real Academia de la Lengua Española. Y yo creo que se entiende bien de lo que estamos hablando. Nos permite comer con una mano, el borde es alto, el borde puede ser recto o curvado, como hablábamos antes, la ventosa es extraíble. Vale, comer con una mano. Hay personas que necesitan comer con una mano y que si no tienen este tipo de productos no son autónomos. ¿Y qué es lo que conseguimos? ¿Qué es lo que les estamos dando? Autonomía. Autonomía que, como sabemos, en personas con deterioro cognitivo es muy importante. Porque suele ser habitual que cuando dejan de ejercitar una habilidad que tenían durante cierto tiempo, ya la olvidan y no son capaces de recuperarla. Y entonces el proceso ese de deterioro cognitivo se acelera. Sin embargo, con este tipo de productos, aunque solamente puedan comer con una mano, ayudamos a mantener la autonomía dentro de los límites que permita, por supuesto, la enfermedad. Hablamos también de las bases antideslizantes. Aquí tenéis el ejemplo de un vaso con un anillo de material antideslizante, pero también puede ser todo el fondo del plato. Y la inclinación que podéis ver en los platos, pues, de nuevo, es para poder recoger el alimento con una sola mano contra el borde y que el puré o la sopa o lo que sea, pues, al estar el plato inclinado, se vaya hacia uno de los lados y facilite la recogida. Hablábamos también de los rebordes. A la izquierda tenemos un ejemplo de un plato con reborde y en este caso también con mentosa, podéis ver. Los rebordes pueden estar integrados en el plato, pero también hay soluciones para que añadir rebordes, como podéis ver a la derecha, en cualquier tipo de plato. En la vajilla que ya tenemos en casa hay soluciones para añadirle el reborde, como podéis ver en la imagen de la derecha. Hablábamos de los platos isotérmicos. Vale, pues, en las imágenes de la izquierda podéis ver, por ejemplo, este tipo de plato que tiene un recipiente interior en el que podemos verter agua caliente y que nos va a mantener la temperatura del plato. A la derecha podéis ver otro ejemplo. En este caso, pues, tiene también una tapa que puede ayudar a mantener todavía más la temperatura. Vale, indicado como podéis ver ahí para, y hemos repetido antes, para personas que comen muy lentamente. Los platos con compartimento a la izquierda y apilables, que es importante para instituciones. Y a la derecha siempre estamos hablando de una mano, de comer con una mano. Por ejemplo, pacientes semiplágicos, como es lógico. Entonces, podéis ver ahí una bandeja de comida que tiene unos pinchos más largos, unos pinchos más cortos. Podéis ver a la derecha que hay un tomate para poder cortarlo. Luego tiene dos espacios para sujetar, para fijar, que no se mueva y con una sola mano poder poner la mantequilla o el queso o lo que sea. A la izquierda de esa imagen podéis ver también los dos portavasos o portayogures y un plato también con reborde. Bueno, pues esto es una bandeja de comida que está especialmente pensada para personas que necesitan comer con una sola mano. Muy bien. Producto destacado. Bueno, este producto ha sido especialmente diseñado por Identity Test. Y entonces, ¿qué características tiene? Los bordes rectos, el fondo inclinado, como podéis ver, es apilable. Los bordes son granulados, lo cual facilita el agarre. También muy importante para instituciones, para residencias, también en el hogar, pero sobre todo para instituciones, pues material de alta resistencia al impacto no se va a romper si se cae, etc. Entonces, y además, en este caso, aunque no es la razón principal del seminario, pero con unos precios en concreto, con la gama Ergo de Identity Test de todo este tipo de productos, pues muy ajustado. Muy bien, pasamos a las tazas y vasos. Las asas son importantes. Un asa con una forma especial que facilite el agarre para todo tipo de condiciones en las manos, para artritis, no artritis, graduadas en muchos casos, si es necesario. Isotérmicas, también. Las tradas, es decir, que pesan más de lo que sería habitual para reducir esos movimientos involuntarios en las manos que algunas enfermedades provocan. Con abertura nasal, para no tener que inclinar hacia atrás la cabeza, con tapa, para evitar derramamientos y una serie de complementos que vamos a ver también. Y de la misma manera que los platos, pues las tazas vamos a ver productos que solucionan una parte importante de las dificultades que nos podemos encontrar en este caso. Bueno, de esto ya hablamos en el seminario general, entonces lo vamos a dejar en la presentación como recordatorio que os enviará Carmen, como siempre, al final del seminario. Pero lo que estamos hablando siempre es de facilitar el agarre, problemas de la extensión del cuello, pues lo que hablábamos de los vasos con la abertura nasal, poder beber en la cama, que muchas veces necesitamos productos que faciliten, que no se derrame líquido, etc. ¿Vale? Lo que os comentaba de la gama Ergo de Identity Test, el primer producto que podemos ver es una taza o un vaso con asa, que en el fondo eso es lo que es una taza, ¿no? Con un asa especialmente grande para poder meter una parte importante de la mano dentro del asa y facilitar el agarre, una forma almenada que al principio estuve pensando, ¿y por qué le llaman forma almenada? Bueno, pues porque abajo es mucho más estrecho y se va abriendo, se supone que como la almena de un castillo, tengo que mirar a ver cómo son las almenas de los castillos, a ver si es apropiado o no, no me ha dado tiempo, con una gran capacidad graduada, que comentábamos, pues porque facilita mucho, si es graduada, el poder cumplir pautas de medicación, etc. De nuevo con un material de alta resistencia y con la tapa anti arañazos, como veis ahí en la imagen de abajo, en la del cuchillo. Hablábamos del mismo modo que los platos, pues tazas isotérmicas, para mantener el calor, con una o con dos asas. Habrá algunos usuarios que necesiten una sola asa o que dos asas no les sirvan para nada por temas de niplegia, etc. Pero a otros sí les puede venir bien que haya dos asas para poder agarrarlo de una manera más cómoda, con un borde para la boca que facilite el beber el líquido o el semilíquido que contenga la taza, con un interior blanco para que se vea mejor el líquido restante y con tazas con diferentes tipos de boquillas. Puede haber una boquilla más estrecha para líquidos, para agua, para cualquier tipo de refresco, otras tapas con boquillas más amplias, pues para poder tomar un puré, semilíquidos en general. También hablábamos de tazas lastradas. Aquí podéis ver un ejemplo de una taza que tiene un asa que gira 360 grados y que además está lastrada para evitar ese movimiento involuntario de la mano. Entonces, el que esté lastrada nos ayuda y el que el asa gire 360 grados, pues como podéis ver en la imagen de la derecha, la mujer esa con una mano agarra bien el asa, si es que tiene funcionalidad las dos manos, claro, y con la otra puede girar la taza para facilitar la bebida. Personas con manos débiles o temblorosas. Bueno, en concreto, pues el fabricante de esta taza, pues dice que está especialmente indicada para la osteoartritis. Hablábamos también de una serie de complementos, pues en la imagen de la derecha podéis ver un soporte para una pajita. El producto no es la pajita, que también están disponibles, por supuesto, pero un soporte para poder adaptar a cualquier pajita que podemos comprar en un supermercado normal, en una tienda, en un ultramarino es normal. Hablábamos de que es importante que no se derramen los líquidos. Entonces, por ejemplo, a la izquierda podéis ver una taza que tiene una válvula en la tapa que evita que se derramen líquidos más allá de esa primera gota. Ya podéis disculpar que se me ha colado, me acabo de dar cuenta, se me ha colado ahí la imagen otra vez de la chica. Es lo que a veces pasa cuando duplicas una diapositiva. Disculpadme, lo quitaremos cuando os envíemos la presentación. Y bueno, lo que hablábamos antes de la forma almenada, de la asa amplia, bueno, si las paredes son estriadas, como veis que en la mayoría de los productos se va repitiendo, pues es para facilitar el agarre. Otro complemento, en esta diapositiva también incluimos un complemento, están disponibles también asas para poder adaptar a un vaso que tengamos en la vajilla normal. Muy bien. Vasos con la abertura nasal. Pues ya está comentado. Cuando no se puede hacer una extensión total del cuello, la forma anatómica, son vasos normalmente de plástico, pero que sí se intentan tener materiales, como podéis ver también a la derecha, materiales ultra resistentes. Que sí se van a caer, porque como es lógico, si estamos hablando de problemas de agarre, etc., pues los vasos se van a caer. Se caen en una familia normal. A veces a mí me ha pasado en mi vida familiar que dice un hijo, se ha caído, y yo le digo, no se ha caído, lo has tirado, porque no estabas poniendo... No, es una broma. Es una broma. Muy bien. Hablábamos de beber en la cama, en postura de cubito, que es la postura en la que pasan muchísimas horas muchas personas. Entonces, por ejemplo, aquí ahora podéis ver un bidón de hidratación que tiene un litro, para no tener que estar acercando continuamente la bebida para que la persona sea autónoma a la hora de hidratarse. Pues podéis ver que es un bidón de una capacidad alta, un litro, con una pípeta con el tubo flexible, que además tiene un mecanismo antiderrame. Muy bien. Y a la derecha podéis ver, pues de nuevo, un producto que se adapta a lo que ya tenemos. En este caso es una tapa hermética que podemos poner en cualquier vaso con un orificio para la pajita. Pajitas anti-reflujo, pues es otro producto que puede ser muy interesante. Asas universales, ya hemos mostrado antes una, pues aquí podéis ver otra manera de convertir la vajilla habitual en un producto especial. Y también a la derecha del todo podéis ver un tazón que está especialmente diseñado, grande, que está especialmente diseñado para microondas, para poder calentar la comida e incluso poder comer directamente del tazón. Para servicios de apoyo domiciliario, Identitex ha preparado un set de evaluación en el que se proponen como un pack, una serie de productos de estos que hemos visto para que los profesionales de atención domiciliaria puedan evaluar las necesidades de una persona en concreto. Entonces, pues bueno, pues dentro de esa bolsita pues se puede llevar el producto al domicilio de la persona que necesita ese apoyo para ver cuáles de los productos son los que necesitan en cada caso concreto. ¿Vale? Tercera parte, cubiertos. De nuevo, en general, pues los mangos suelen tener una curva especial. ¿Por qué? Pues para no tener, para reducir al máximo posible la torsión de la muñeca a la hora de llevar el alimento a la boca. El material de los mangos también es importante para facilitar el agarre. Como vamos a ver en algunas de las fotos, claramente es importante también para algunos usuarios. Aparte del mango curvado, si podemos doblar la cuchara o el tenedor, pues también se facilita el proceso. Lastrados, de nuevo, la misma razón para evitar esos movimientos involuntarios y también adaptaciones a cubiertos estándar para que se puedan utilizar por parte de estos usuarios. ¿Vale? De la misma manera, os dejamos esta diapositiva que ya mencionamos en el seminario general para que lo tengáis. recordaréis los que asististeis a ese seminario que hablábamos del reflejo de mordida, de la estabilización de la muñeca. Siempre estamos hablando de lo mismo, del agarre, pero sobre todo de mantener la autonomía para no perder esas habilidades durante el mayor tiempo posible. de lo que pretendemos es poder cortar los alimentos y tener productos facilitadores de todo el proceso. Entonces, a la izquierda de la diapositiva he puesto un ejemplo de unos cubiertos con el mango recto y unos cubiertos con el mango curvado para reducir lo que mencionábamos, la torsión de la muñeca. Y en este tipo de productos, además, se suele hacer distinción diestro-zurdo porque son diferentes. A la derecha podéis ver cucharas de caucho. Acordaos de lo que comentábamos del efecto mordida. Para que no se lesionen, para no producir heridas, pues hay algunos usuarios que necesitan un material blando a la hora de llevárselo a la boca entre los dientes. Para facilitar el agarre, hablábamos de los materiales de los mangos. Pues un material muy adecuado es el caucho. Y aquí veis cómo la cuchara está totalmente doblada hacia la derecha. Es decir, la cuchara que veis en la foto que está más a la izquierda de la diapositiva la podemos doblar de esa manera. Normalmente el fabricante de estos cubiertos nos dice no doblar más de 15 veces o no doblar más de 20 veces. No es que de lo que se trata no es de estar todo el día cada vez doblándolo y desdoblándolo, sino doblarlo al ángulo adecuado para cada usuario y dejarlo de esa manera porque no se pueden doblar indefinidamente. Y todos estos cubiertos suelen tener también una versión con lastre que pesan más. El mango tiene un lastre, un peso añadido artificialmente para reducir los movimientos involuntarios. A la derecha quería mostraros una cuchara especialmente honda que sirve pues para poder cargar más alimento cada vez que nos llevamos el cubierto a la boca. ¿Vale? Muy bien. Y ya vamos acabando. Hay todo tipo de cucharas. ¿Veis que aquí pone cuchara-tenedor? Luego pone tenedor-cuchillo. Luego cuchillo-tenedor. Dependiendo de la función que como que predomine. Entonces, en realidad igual a la cuchara cuchara-tenedor le tenía que haber llamado tenedor-cuchara pero bueno, son tenedores que tienen un espacio como podéis ver que nos permite también recoger por ejemplo guisantes o arroz o lo que sea. Tenedor-cuchillo pues que uno de las partes tiene un filo para poder cortar como podéis ver y un cuchillo-tenedor pues que es principalmente un cuchillo pero que también se puede por ejemplo pinchar pinchar pues un trozo de una manzana etc. Cuchillos basculantes para utilizar con una sola mano o curvado un cuchillo circular y las adaptaciones tenemos tubos de espuma tenemos disponibles para los usos para adaptar la vajilla normal tubos de espuma un mango portacubiertos podemos introducir el cubierto y luego a la derecha podéis ver lo que se llama cubiertos clip-on pues que tiene un bueno no lo voy a explicar lo veis perfectamente perfectamente en la foto hemos preparado hemos preparado y está y está ya disponible un display que pensamos que que puede servir en el punto de venta para mostrar que tener que la disponibilidad en nuestro negocio de este de este tipo de productos y bueno pues el display está está disponible cuando os enviemos la información que que Carmen envía con posterioridad a los seminarios pues lo recordaremos y y y os explicaremos cómo cómo conseguirlo si es que es de vuestro interés y finalmente y a cabo los manteles antideslizantes que nos permiten un agarre perfecto sobre cualquier superficie nos permite por ejemplo una bandeja pues que no pase nada pues si se inclina incluso hasta 45 grados cuando sabemos que si llevamos una bandeja en la mano pues tampoco es fácil mantenerla siempre paralela al suelo entonces las formas bueno todo tipo de formas no normales que sean o rectangulares o circulares pero también hay rollos para cortar y poder darles formas especiales y muchos de ellos son también lavables en lavavajillas otro producto ergo son los manteles estos que podéis ver aquí para platos y vasos la diferencia que hay entre el ergo y el ergo plus es que el ergo es más económico pero no se puede utilizar en lavavajillas y el ergo plus pues sí luego lo que os hablaba de los rollos por ejemplo la marca Ditchem que es una marca que ya ni tiene tanto prestigio como puede ser el velcro por ejemplo que ya no velcro es una marca comercial pero todo el mundo lo utiliza bueno pues en los rollos esos también podemos cortar para poder en instituciones por ejemplo pues para poder cortar la forma que necesitemos y bueno esta es la última pero como Carmen va a hablaros también de un pequeño grupo de productos que queda fuera de esta pues le cedo la palabra para la conclusión bueno muchas gracias Carlos a ver que se ve ahora veis la presentación ¿no? sí a ver que no es esto lo que quería que empezara a ver yo mi intención era un poco que viéramos esto de las presentaciones vale como ha empezado Carlos hemos cogido una clasificación que está internacional y un poco por por seguir un patrón y un guión en el hecho de las presentaciones bueno queríamos enseñaros un montón de soluciones que hay para las actividades de la vida doméstica que es como lo clasifica ISO vale dentro de esa clasificación hemos visto la parte que a nosotros probablemente más nos atañe que es darle autonomía a las personas y por eso nos hemos centrado en la parte de comer y beber vale dentro de esta misma clasificación de las actividades domésticas tenemos otras cuatro que bueno si son importantes también pero hay a lo mejor menos producto o menos patologías dentro de ellas y bueno son ayudas al final que sí que nos van a permitir hacer un montón de actividades diarias y bueno eso son uno preparar la comida vale siempre como os podéis dar cuenta siempre estamos hablando de lo mismo facilitarle esa tarea al paciente porque normalmente tiene una falta de destreza o de movilidad tiene una falta de fuerza o le da miedo hacer alguna serie de actividades porque no tiene la facilidad de hacerlas entonces lo que queremos es ayudarles a que eso sea de una forma sencilla con Carlos habéis visto un montón de cosas para ayudar a que las personas sean autónomas a la hora de comer bueno pues a la hora de preparar la comida también hay un grupo de productos que los vamos a ver simplemente para abriros un anillo de poder ver qué más hay en el mercado para ayudar a todos estos pacientes estas personas o simplemente porque tengan una ligera deficiencia una pequeña patología y eso les impide hacer una serie de cosas bueno pues dentro de la cocina una de las partes más importantes que bueno la hemos visto en una bandeja para comer pero también existen bandejas para utilizar a la hora de preparar la comida con esa serie de soportes pinchos más largos más cortos topes que nos permiten cocinar vale y el hecho de que una persona pueda cocinar pues porque no tenga destreza con una mano y si con la otra le permite dar esa ayuda y esa esa seguridad a la hora de preparar la comida vale cosas que normalmente muchos utilizamos no porque tengamos una patología sino porque son ayudas para la vida diaria o productos de apoyo para esa vida diaria y que sea más sencillo y más cómodo hacer las cosas como son todo tipo de abridores de latas botellas tarros cualquier utensilio que estemos utilizando en la cocina y que necesitamos que nos facilite la tarea que estamos realizando vale más productos que también utilizamos mucho son cortadores especiales para algunos tipos de alimentos más seguros más fáciles más sencillos que nos van a facilitar esa destreza que podemos haber perdido o esa manipulación ese temblor que a veces nos produce en las extremidades superiores y que necesitamos pues controlarlo de alguna forma bueno pues con esto lo que hacemos es asegurar que la tarea que vamos a realizar esté controlada vale y algunos que son simplemente de sujeción como puede ser el soporte de tetera o el soporte para las uñas vale si empezáis a mirar el catálogo de que tenemos ahora colgado en la web y que os mandaremos el enlace para que podáis consultarlo veréis que hay un montón de productos que nos van a ayudar en esta parte vale luego hay un pequeñito unas ayudas vale que nos van a facilitar que a una persona pueda desarrollar una actividad manual que muchas veces es importante para personas mayores sobre todo vale vamos a facilitarle y hacerse lo más sencillo pues como pueden ser cualquier tipo de cepillos dispensadores vale ese tipo de productos que nos van a facilitar la tarea diaria vale productos para la limpieza de la casa como pueden ser recogedores especiales escogas especiales o simplemente un sistema de apoyo para mientras está en la cocina poder efectuar esas tareas como pueden ser los taburetes o algunas tablas para poder hacer más fácil la tarea vale y luego he metido unos simplemente para eso el gusanillo que queríamos que encontrarais en que hay un montón de tareas de la vida diaria que con una pequeña ayuda podemos conseguir que nuestro nuestro cliente que al final va a venir a la ortopedia buscando una ayuda para la vida diaria le estemos dando facilidades vale como pueden ser las agujas especiales para coser o tijeras con mangos especiales que permiten cortar desde la mesa o tener más facilidad para para cortar y también como no algunas cosas para las actividades lúdicas que no hay que perderlas porque es una forma de mantener la mente en activo vale entonces simplemente lo que queríamos era meter todo esto que también hay dentro de lo que acabáis de ver que es la parte más importante vale productos para comer y beber esa autonomía que tienen las personas y necesitan es la que queríamos empezar con este primer seminario más específico a desarrollar y bueno en principio y como final nuestro objetivo es hacer que las personas sean más autónomas y mejorar la calidad de vida de las personas al final es prácticamente nuestro objetivo diario y yo creo que con muchas cosas de estas lo podemos conseguir vale facilitar que la persona sea autónoma en su día a día y en su actividad continua es lo que nos va a permitir esa satisfacción que tenemos como como ortopedas cuando le estamos dando estas soluciones y bueno he vuelto a poner la misma Carlos para que sea lo mismo el final pero no quería quedarme sin el gusanillo de mostraros esa parte del catálogo que os va a ofrecer un montón de productos y que nuestro objetivo con estos seminarios es que conozcáis problemática para que Gracias.